Unidad 4. Anotación en el dibujo e implementación de diseño. Dibujos de trabajo. Introducción. Los dibujos de manufactura los emplean en general los ingenieros y no sólo los ingenieros civiles, sin embargo, por simplicidad en la terminología, en ocasiones se hará referencia a los dibujos de trabajo como dibujos de ingeniería mecánica o como dibujos de ingeniería civil, dado que estas dos disciplinas tienen que ver principalmente con los dibujos de manufactura y construcción, y respectivamente. En la presente lámina y en la derecha tenemos dibujos de trabajo de un bloque portaherramientas. Tema número 15. Dibujos de trabajo. Cuando a un ingeniero se le presenta un dibujo formal de ingeniería, ya sea un dispositivo mecánico o un proyecto de construcción, debe poder leer todo su contenido de manera correcta. Los dibujos son documentos legales y como tales se requieren que contengan cierta información para asegurarse que quienes los elaboran y los que reciben pueden interpretarlo correctamente. En el caso de un conjunto de dibujos de construcción, el sello y la firma de un ingeniero profesional con título registrado en el Colegio de Ingenieros suele ser un requerimiento indispensable. Dibujos de manufactura y dibujos de construcción. Los dibujos de manufactura se utilizan para productos como bicicleta y tostadores. Los dibujos de construcción se emplean para caminos y puentes. Los dibujos mecánicos representan los productos que se fabrican en masa. Los dibujos civiles representan los proyectos únicos que se conocen como irrepetibles. Un irrepetible es un sistema para el que sólo se construye una sola vez. Por último, dado que los dibujos de ingeniería suele presentarse a terceros para la estimación del costo de la fabricación, la presentación del dibujo es un reflejo en la calidad de quién lo creó. Los dibujos bien presentados reflejan favorablemente la capacidad de la persona o campaña que los preparó. Haciendo formal las cosas. Si ha decidido que otra persona haga sus partes o dispositivos, debe producir un conjunto de documentos formales conocido como dibujos de trabajo para enviarlos al fabricante. En la presente lámina tenemos algunos pasos en el ciclo de desarrollo de un producto que requieren el uso de dibujos de trabajo. Por ejemplo, primero tenemos el modelado, el diseño en tres dimensiones en un software CAD. Luego pasamos a la fabricación. Puede ser fabricación digital o una fabricación con CNC. Luego tenemos la inspección y finalmente el montaje. Tamaños de hojas. El primer paso al hacer un dibujo formal de trabajo es elegir un tamaño de hoja apropiado. Puede ser A4, A3, A2, A1. Cuando un dibujo de trabajo se imprime, hasta el tamaño propuesto debe ser legible. Tenemos un ejemplo. Algunos tamaños de hojas relativamente estándar que se utilizan internacionalmente para dibujos formales. Tenemos el recuadro llamado cajetín de un dibujo formal. Donde el recuadro común para un dibujo formal de ingeniería tiene que tener su cuadro principal de título, el borde, marcadores de cuadrícula, el cuadro secundario del título. Y dentro del cajetín tiene que ir la escala, el título, el nombre del dibujante, del revisor, la fecha. Y muy importante, debe ir la escala. Área del dibujo por partes manufacturadas. Por claridad, las notas de texto se mantienen en un área separada en un dibujo formal, de modo que el lector pueda observarlos en una sola dirección para localizarlo. Vamos a dividir ahí área para mostrar vistas y dimensiones. En el lado derecho, el área reservada para notas de texto. Y en la parte inferior, el cajetín. Presentación de la geometría y las vistas de objetos. En un dibujo formal de un bloque, porta herramientas, presentado en la configuración en vistas múltiples que muestra todas las líneas ocultas, todos los rasgos se pueden mostrar utilizando la vista superior frontal y lateral derecha. Hoja de presentación e índice de dibujos de construcción. En la presente lámina tenemos un ejemplo, una hoja de presentación e índice para proyectos de expansión de la planta de tratamiento de agua de Baragá. Ahí tenemos el índice, sus notas, el título debe ser visible. Tenemos otro ejemplo, el plano de emplazamiento de dibujos de construcción. Este es para ingeniería civil. El plano de emplazamiento para la instalación de tratamiento de agua en Baragá, que muestra estructuras existentes, así como una carretera cercana. Y es muy importante, debe tener el norte magnético. Y finalmente tenemos una vista en elevación de dibujos de construcción. En la presente lámina vemos la vista en elevación para la porción de inundación y drenaje de una laguna. Y tenemos ahí su elevación, mostrando el overflow.